Dentro del proyecto institucional 40 años de Malvinas, es que todos los niños de nuestra escuela, junto a sus familias y docentes, estuvimos trabajando durante toda la semana con actividades vinculadas a la gesta. Así es que nuestros alumnos conocieron sobre esta parte de nuestra historia y de la vida de sus protagonistas, valorando la entrega de nuestros excombatientes y caídos, y reflexionando sobre nuestro pasado. Por eso, a modo de abrazo simbólico y reconocimiento a nuestros héroes y veteranos de la Guerra de Malvinas, quisimos engalanar este monumento y dejar plasmado de forma permanente nuestra gratitud hacia los héroes de nuestra zona. Este mural fue una de las tantas actividades desarrolladas durante la Semana de Malvinas y fue realizado por nuestros alumnos de séptimo grado. Pido un fuerte aplauso para ellos. Como hija de un caído en Malvinas, solo puedo decir que me siento orgullosa de mi padre, José Luis Peralta, de su gesto, de su valor, de su entrega, de su gran amor a la patria. A pesar de que cada 2 de abril se remueve un pasado doloroso para todos los argentinos, es necesario seguir manteniendo viva la llama de Malvinas, recordando, respetando y homenajeando a sus valientes protagonistas, así como lo estamos haciendo hoy acá. Buenos días, vecinos, instituciones, excombatientes, como recién dijo Marcelo, es un nombre que se utiliza excombatiente porque dejaron un tiempo y espacio en un momento de una guerra. Pero no son excombatientes, viven todos los días de su vida combatiendo para que justamente su recuerdo no quede en ese mar helado allá en Malvinas. Uno justo tiene la edad que le ha tocado recorrer ese camino que desde mi parte estuve también en la parte de Aeronáutica Argentina y no fui convocado como les tocó a ellos y la verdad que lo vi de afuera con muchísima angustia y mucho dolor. Me imagino ustedes que han estado en el frente, le han llamado jovencitos como éramos con 18, 19 años, yendo a un lugar que no sabíamos, que decían vamos a pelear por nuestro territorio, por nuestras Malvinas, pero no sabíamos a quién nos enfrentábamos, nos enfrentábamos al gran imperio inglés. Entonces, considero que todas las palabras que se han desarrollado en los eventos anteriores, y muy bien como dijo Marcelo, que a veces estando dentro del cucurucho este acá, arrancamos y decimos cosas y tenemos en la mente muchísimas, muchísimas palabras y frases por expresar. Pero está todo dicho, yo creo que nuestro pueblo está presente, esto es un evento que lo llevaron adelante después de una vigilia de un tiempo de 3, 4 años que tuvieron que tomar fuerza y valor, recomponerse psicológicamente de ese golpe que fue durísimo, y bueno, llevaron a que lleguemos a los 40 años, 2 años después de pandemia, donde hemos estado aislados, hemos peleado por la salud, y bueno, hoy nos encuentra acá todos juntos. A mí también emociona, así que le agradezco a todos, muchachos, sigamos este camino, y que los jovencitos que tenemos acá, siempre los recuerden, que para llevar adelante alguna gesta, se debe hacer dentro de lo que es pelear, dentro de lo que son hablar y comunicarse dentro de los escritorios, y nunca más una guerra. Gracias, y como dicen los muchachos, ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!